Y quería tratar de ver si soy capaz de entregarle el significado que yo le doy un poco a este encuentro. Yo soy un abogado que por mi calidad tuvo que trabajar durante mucho tiempo en una institución llamada Vicaría de la Solidaridad en Chile, dependiente de la Iglesia Católica, que es la institución quizás más importante o más relevante en la defensa de los derechos de las personas en Chile durante la dictadura de Pinochet. Y a nosotros allí, yo como un abogado un poco más joven, vimos mucha crueldad, mucha tortura, mucha injusticia, muchos muertos, desapariciones, exiliados, torturados, ustedes saben lo que es una dictadura. Y una Iglesia Católica absolutamente comprometida con el tema me tenía allí trabajando allí y nosotros veíamos como tanta gente de alguna manera en alguna parte del mundo hacía algo para que nosotros pudiéramos de alguna manera lograr la democracia en nuestro país. Si no hubiese sido por nuestras embajadas, por nuestros amigos, de muchos, muchos, muchos amigos que nos abrieron las puertas y a veces no nos abrieron las puertas, había que entrar de alguna manera, miles de chilenos no se habían salvado, no se habían salvado. Durante la primera época, sobre todo, seguramente ocurrió acá, muchas embajadas recibieron, ¿no es cierto?, a tantos, a tantos compatriotes. Nadie les puede decir, ¿no es cierto?, a los diplomáticos, miren, ustedes no se pueden involucrar, porque es una locura, a nadie se les ocurrió, en realidad todos entendían que eso era buena parte del trabajo que ellos tenían que hacer. Entonces nosotros tenemos una experiencia muy fuerte en ese tema. Y para serles francos, luego, durante el transcuso, el desarrollo de nuestra democracia y de nuestra actividad política, no es fácil ser consecuente. No es fácil. Porque, de repente, las cosas van adquiriendo otra dimensión, otro color, otro peso, hay otros intereses, hay otros valores. Yo, además de abogado, soy diputado. Soy diputado del Partido Demócrata Cristiana. Un partido que estuvo en contra de Allende en su oportunidad. Y que luego estuvo en contra de la dictadura militar. Un partido de centro, algunos pensamos que es de centro izquierda, otros no tanto. Pero es un partido de centro que está en una coalición donde están los socialistas, donde están aquellos que fueron un gobierno durante Allende. Y somos una coalición que va a cumplir casi 20 años en el gobierno y yo creo que hubo un gobierno. Y allí, no sé, nosotros de repente hacemos esfuerzos grandes para ser consecuentes. Yo no sabía, no me acordaba que Gabriela que estaba en la tribuna ese día, en ese día de una discusión fuerte, tremenda, más de todo la Cámara de Diputados expectante y mucha gente preocupada también del tema acerca de qué es lo que íbamos a hacer. ¿Por qué? Porque el presidente Ricardo Lago, socialista, tenía que decidir su voto en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Cuba hacía mucho tiempo que venía tratando, tratando, haciendo todo lo imposible para que alguna vez nos dejaran de condenar. No era fácil. Y en ese año estaba haciendo un esfuerzo muy importante. Y todos los países tienen problemas, todos los países tienen complicaciones. Nosotros mismos nos cuestionábamos por qué condenábamos a uno y no condenábamos a otro. ¿Por qué preferíamos tener tratados de libre comercio con determinados países y por lo tanto serlos los tontos o mirar para otro lado, cuando se estaban violando gravemente también los derechos humanos en esas partes del mundo? China y Rusia en ese momento también estaban ahí en el equipo. Y nosotros no tuvimos la misma conducta que tuvimos con los otros, con relación a esos países. Pero es así la vida, es así la política. Y en ese momento el voto que acordamos nosotros en la Cámara de Diputados fue fundamental para que luego Ricardo Lagos, este socialista, continuara entregando su apoyo en contra de las violaciones a los derechos humanos y por lo tanto condenando a Cuba en la Comisión de Derechos Humanos. Y esa fue una gran discusión. Se produjo una discusión en nuestra sociedad, se conversó. Y algunos estaban a favor y otros estaban en contra. Y entonces eso fue un gran momento. Dos diputados de mi partido, amigos míos, acababan de serle prohibido su ingreso a Cuba. A ellos les ocurrió decir, nosotros vamos a ir a Cuba. A Ezequiel Silva y a Patricio Bucas se les ocurrió decir, vamos a ir a Cuba y vamos a ir a conversar con los disidentes. Momentito, les dijeron, no, no, no. No, muy amigos nuestros eran, pero no entran. Y no entraron, ni todavía tienen prohibición de entrar. Entonces, en Chile el tema era cómo ser consecuente, siempre, en toda tu vida. Entonces, nosotros estamos en ese gobierno de coalición, donde la cosa no es simple. Hace pocos días, al igual que su presidenta, la presidenta nuestra que goza de gran simpatía en Chile, la presidenta nuestra, igual que ella había llegado al momento en que ella tenía que visitar la isla. Porque yo me imagino que tiene que ver con este tema de los 50 años de la Revolución, ¿no es cierto? Con cosas que, es cierto lo que decía Héctor, la Revolución Urbana nace con mucha simpatía en todo el mundo. Eso es muy cierto. Pero han pasado 50 años, ya, ya, no es cierto, las cosas cambian, las personas son distintas. Pero nuestra presidenta, igual que ella. Y entonces, la gran discusión que se produce, yo creo que una buena discusión y que debimos haber aprovechado más, la gran discusión es, ¿por qué no se reúnen, no es cierto, con los disidentes? No hay respuesta para eso. No hay, concretamente, políticamente, en términos prácticos, no hay muchas respuestas, salvo la obvia, ¿no es cierto?, que en la visita oficial, y obviamente los anfitriones no quieren, no necesitan y no desean, ¿no es cierto?, que es tener, ¿no es cierto?, a una presidenta como la nuestra, conversando con, o preocupándose, ¿no es cierto?, por aquellos que, cuyos derechos son violados por el sistema cubano, por el sistema político cubano. Eso es una gran discusión en Chile. Pero ahí es el momento en que tú tienes que aprovechar. Porque todo el mundo estaba conversando del tema. Todo el mundo. Y por eso es que estos premios tienen que tener como el objetivo para ayudar, para estimular a esa discusión que Vicente nos acababa de señalar. Esta cosa de que la sociedad civil efectivamente se comprometa un poco más. ¿Cómo se compromete? ¿Cómo se compromete más? Hoy día somos poquitos, pero muy probablemente, aquí somos poquitos, pero muy probablemente haya mucha más gente interesada en involucrarse en un tema como este. El tema no es banal, el tema no es lejano para ellos. Al contrario, es un tema que efectivamente todavía les afecta y quieren opinar. Y yo creo que premios como este tienen ese significado. Hacernos, ¿no es cierto?, de alguna manera estimularnos a continuar este trabajo. Yo estoy aquí en Buenos Aires porque se reúne aquí la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano y pertenezco a Derechos Humanos del Parlamento Latinoamericano. Miren, nunca hemos logrado que nuestra Comisión se reúna en Cuba. Nunca. Nunca. Y hemos hecho esfuerzo, por Dios, que hay muchos esfuerzos. Anos peleando, ¿no es cierto?, para tener una reunión lo más simpática posible. Una reunión donde tú puedas ir, pero para hacer tu pega, para hacer tu trabajo. No, 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 no es una visita turística guiada. No, por eso no puede ser eso. No, en realidad hacen tu trabajo. Pero nunca lo hemos podido hacer. Y estamos hoy día en eso. Y hoy día leíamos una carta, aparte de lo que a Orién, no sé, esto me pasó, que la vimos allá de Irma, creo que se llama la señora, Irma Molina, de otra señora. Entonces nos decían, mira, si es nuestro principal problema, o por lo menos lo que ella pensaba, y yo me daba cuenta de eso, no, quizás nuestro principal problema para mí es que yo no pueda entrar y salir cuando quieran. Yo no puedo hacer eso. Y nos escribía diciendo, mira, ¿qué hacemos frente a esto? Porque en realidad yo quisiera ser como todos ustedes, que puedo salir, que puedo entrar, pero allá no, allá nosotros necesitan autorización, tienen costos que son determinados por los jefes del Estado, no saben si pueden volver, entonces es una cosa que para nosotros es tan básica. Yo, ¿no es cierto?, y en la mañana voy, corro al aeropuerto, tomo el avión, me vengo a Buenos Aires, mañana o pasado mañana regreso, ¿no es cierto?, sin problema, puedo ir a otro lado, me voy a mi casa. Para nosotros, ¿no es cierto?, esta movilidad es tan normal, tan natural. De repente te encuentras, de repente, con una carta donde te dicen, ¿no es cierto?, no, para mí eso no es normal, ¿no es cierto?, es absolutamente excepcional. Y otros señores, los que controlan el Estado, son los que te dicen si tú puedes entrar o puedes salir. ¿Y cuánto te va a costar? ¿Cómo lo vas a pagar? No con plata, a veces se paga de otras maneras. No sé por eso que es tan importante lo que yo diría. Y por eso yo le agradezco a Gadadriel que de alguna manera me haya abierto los ojos frente a más cosas que se puedan hacer en este tema. Yo por lo menos voy a llevar la idea a ver si nosotros ponemos un premio, ¿no es cierto?, de la Cámara de Diputados allá para aquellos que ustedes llaman los héroes, nuestros amigos disidentes allá en Cuba. Porque bien bueno sería, porque yo creo que de alguna manera también los estimulas ahí. De alguna manera les dicen, no es un agradecimiento, los estimulas a seguir trabajando, ¿no es cierto?, con su causa, una causa que también es la de nosotros. Nosotros tenemos un amigo allá, mi partido, un amigo muy cercano, que es Valdo Payá, del Movimiento Cristiano Liberación. Entonces, para nosotros el tema es un tema donde nosotros nos sentimos también absolutamente comprometidos. Pero yo por lo menos hoy día me llevo, ¿no es cierto?, a esta reunión, esas ganas, ¿no es cierto?, esas ganas de ir y de retomar el tema y sin miedo, tratar de ser consecuente en la vida. Si el tema, ¿no es cierto?, de los derechos humanos, el tema de la defensa y promoción es aquí y en la quebrada de la aquí, igual. Absolutamente. Muchas gracias, ¿ah? Muchas gracias a todos. Gracias.